transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios saludos queridos hermanos hermanas y amigos todos nuevamente damos gracias a dios por permitirnos estar o mejor dicho el poder y tener el privilegio de dirigirme a cada uno de ustedes recuerden que mi saludo va en nombre de nuestro señor jesucristo quien es el señor y dueño de todo lo creado para exaltar a su santo y bendito nombre cual es sobre todo nombre como siempre les saluda su hermano en cristo elvin castro en nombre de la iglesia metodista unida de gates spur y por un aire método de short este día estaremos meditando la palabra de nuestro señor jesucristo en esta oportunidad se nos invita a estar atentos a el llamado y como dice la lectura que le iremos la cual la encontramos en filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 pero tendré el privilegio de comenzar a leer versículos antes y versículos que continúan después del versículo 7 y la palabra del señor dice así regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús en esto pensar por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hace y el dios de paz estará con vosotros palabra de dios queridos hermanos pablo está hablando a la comunidad de efeso la cual estaba pasando por momentos difíciles y en los cuales no se podían poner en de acuerdo y desde la cárcel en el mismo martirio que pablo está viviendo en este momento hace un atento llamado a esta comunidad para que aprendan y estén siempre agradecidos con nuestro señor jesucristo pablo queridísimos hermanos está en una celda fría no tiene comodidad alguna y desde ahí exhorta a todos a que demos gracia al dios con lo poco que poseemos porque dios siempre estará presente en cada uno de nosotros en esta mañana quizás nos hemos levantado y no hemos podido agradecer que hemos visto la luz del nuevo amanecer los hemos levantado deprisa y no hemos podido darle la gracia al señor por un nuevo día por una familia cuántas personas desean una familia y no la tienen cuántas personas desean un hogar y no lo poseen y usted y yo si lo tenemos por el ente o por tanto son las cosas por las cuales debemos estar agradecidos con nuestro señor jesucristo tal vez me he puesto a pensar cuántas personas anoche tenían planes para esta mañana y por algo de motivo ya no pudieron ver sus sueños realizarse cuántas personas desean tener la paz en sus corazones y por los conflictos de pandemia estabilidad política o económica se sienten abrumados y con mucha ansiedad pero pablo nos invita a encontrar el consuelo y la manera de poder estar más cerca de nuestra felicidad como es es invitando a dios a que sea parte de nuestro diario vivir y eso solamente será eficaz si nos dedicamos a seguir los consejos que él nos invita a seguir a través de la oración y la perseverancia queridos hermanos queridos amigos recordemos que todos tenemos problemas pequeños grandes medianos los cuales y tenemos que recordar que nos enseñan a tener un concepto más amplio de lo que es la vida y a lo cual estamos expuestos como creyentes de que solamente depositando nuestras dudas y preocupaciones en el señor jesucristo podremos sobrellevar las cargas que son en muchas ocasiones difíciles de afrontar pero es ahí donde debemos estar sabedores que estamos en las mejores manos en las manos que sufrieron el martirio y la agonía para poder darnos o poder decirnos que con fe y esperanza que el sacrificio de nuestro ordenador nunca fue en vano porque vino para darnos la mejor arma que como cristiano debemos tener siempre y es solamente la lucha para seguir el caminar en cristo esa arma poderosa es la oración y la palabra del señor porque recordemos que pablo en el versículo 13 de este mismo capítulo nos dice todo lo puedo en cristo que me fortalece y así es no hay duda alguna que todos nuestros deseos y planes ya cristo lo sabe de antemano y está ahí presto ayudarnos a cumplirlos siempre y cuando él crea que es la mejor forma para poder nosotros acercarnos a él en muchas ocasiones pedimos de más sin conocimiento o sin oración pero cristo está ahí presto como un buen padre para que no nos perdamos por la avaricia o por lo material así que hermanos míos amados deseados un gozo y corona mía estar ahí firmes en el señor regocijados en el señor siempre como dice pablo en su carta porque él nos invita a que estemos siempre fortalecidos con la ayuda y la mano de nuestro mejor guía que es nuestro señor jesucristo amado dios en esta mañana te pido señor que me ayudes a poder dirigirme a ti y a solicitar lo que tú creas que es conveniente para mi bienestar tanto económico como espiritual sé que a través de la oración puedo tener un diálogo personal contigo tú conoces mi ser tú conoces quién soy y por lo tanto tú sabes lo que a mí me conviene tú sabes cómo tú me vas a ir dando las bendiciones poco a poco lléname de tu santo espíritu llena mi familia de fe de amor de paz tranquilidad danos señor jesús la fortaleza que necesitamos en los momentos de agonía danos señor la fortaleza y la paz en nuestros corazones cuando hemos perdido un familiar y tal vez nos sentimos tristes o desanimados llega tu señor a nuestros corazones consuélalo y ayúdanos a seguir nuestra vista o nuestra mirada puesta siempre en ti porque tú nunca nos abandonas tú siempre estás ahí para recibirnos abrazarnos y para llenarlos de tu santa gracia te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén bendiciones transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland